Autoridades del gobierno de Nicaragua inauguraron un puesto comunitario de salud en las antiguas instalaciones del CENID. Según medios oficialistas, este centro beneficiaría a 10.000 pobladores del Distrito 3 de la capital. La doctora Vilma Núñez, presidenta del CENID, reprochó estas acciones ilegales de despojo perpetuada contra organismos defensores de derechos humanos. Definitivamente esto es como la reiteración o la reafirmación de su decisión de destruir un organismo de derechos humanos como era el CENID. Eso no se puede ver de otra manera porque no han usado ni siquiera la más mínima formalidad legal para hacerlo. Sin embargo, el hecho en sí y la forma como lo hicieron me llama la atención. Me llama la atención y es lo siguiente. Primero, lo hicieron en un absoluto secreto. Hasta hoy, sorpresivamente, en estos momentos se sigue inaugurando, dijeron como a las 10 de la mañana, una cosa así. O sea, no anunciaron desde ayer como con bombos y platillos, como ha hecho en otras ocasiones con las otras cosas. Y con el mismo CENID donde instalaron una casa materna. Todas las cosas que están inaugurando de salud involucran a la embajada de Taiwán. Aquí no dijeron ni media palabra, ni se vio al embajador. Explica que continuarán denunciando a nivel internacional las acciones en contra de la defensa de los derechos de los nicaragüenses. Definitivamente, nosotros no solo hemos recurrido ante instancias internacionales, sino ante esta misma Corte Suprema de Justicia, a quienes le hemos estado informando paso a paso lo que ha pasado. Esto se lo vamos a estar informando el lunes, eso que hicieron hoy. Y eso es solo para ir acumulando el actuar perverso y antijurídico del Poder Judicial. No porque tengamos esperanza de que van a resolver. Pero sí, en segundo lugar, nosotros hemos comunicado esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos prácticamente una petición por la destrucción del CENIL y que ya está en trámite y ya la Comisión le pidió informe al gobierno para que a finales de mayo tiene que estarle rindiendo informes. Y en segundo lugar, te acordás que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos otorgó medidas provisionales. Entonces ya eso se lo estamos informando también a la Corte. Marcos Medina, Noticias 12.